Estos son los formatos que están captando tu atención y la mía. Definitivamente el contenido corto y vertical ha llegado para quedarse. El día de hoy te voy a enseñar con una poderosa herramienta cómo crear estos contenidos con tan solo unos cuantos clics. Probablemente hayas escuchado de ChatGPT, una poderosa herramienta que ha revolucionado el mercado. Hoy no te vengo a hablar de ella. Te vengo a hablar de Flicky, una poderosa herramienta que integra toda la tecnología de ChatGPT, pero a un paso más allá. Esta lo que permite es crear de texto a audio o de texto a video cualquier indicación que le demos. Con tan solo unos cuantos clics y sin ninguna experiencia previa, hoy te voy a enseñar cómo crear estos videos cortos de formato ganador que sin duda van a ser una gran diferencia para tu marca o negocio. Para ingresar esta herramienta es muy sencillo. Vas a ir al link que te voy a dejar en la descripción de este video y te va a llevar directamente a esta página. Una vez que estés en ella, vas a ver, este es el menú principal. Como logras observar, la página viene en inglés. Ya sabes, si quieres traducirla, le das clic derecho y le das traducir al español y automáticamente nos va a traducir la página. Para ingresar es muy sencillo. Nada más le vamos a decir, empezar a crear. Y aquí lo que vas a hacer es que te vas a registrar con algún correo, ya sea de Gmail o algún correo que tengas disponible. Una vez que te registras, te va a dar unos créditos totalmente gratis para que empieces a probar la herramienta. Estos créditos te van a permitir crear videos hasta por 5 minutos. Ya después de estos 5 minutos vas a tener que optar por la versión paga o bien si quieres seguir utilizando la herramienta de forma gratuita, tienes que registrarte con otro correo para que te vuelva a dar esos 5 minutos completamente gratis. Esta herramienta es muy poderosa. No solamente te va a permitir crear videos o audios, también te va a permitir crear textos o libros. Sin embargo, para efectos de este tutorial, te voy a enseñar cómo crear estos videos cortos. Una vez que estemos dentro de la herramienta, este es el menú principal. Para crear nuestro primer video, vamos a irnos aquí arriba al borde superior y vamos a decir, crear un nuevo archivo. Ahora le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle aquí, video 1. Y aquí muy importante es que vamos a elegir el idioma. Esta herramienta trae bastantes idiomas y ahí podemos inclusive generar contenido en otros idiomas. Ahora bien, para efectos nuestros vamos a escoger el español. Vamos a ubicarlo por acá. Aquí está el español. ¿Y qué vamos a generar? Ya sea un audio o un video. En este caso vamos a generar un video. Le vamos a crear. ¿Ok? Entonces me hable este otro menú. En este menú vamos a ver también aquí en el lado superior derecho donde dice convertir. ¿Ok? Aquí es donde empieza a suceder la magia. Aquí es donde dice convertir. Y me va a permitir generar de una idea un video. Que eso te lo voy a explicar más adelante. Podemos generar de un blog. O sea, agarrar un blog. Pegarlo aquí. Y automáticamente me genera el video. Tenemos también, por ejemplo, si tuviéramos una presentación de PowerPoint. La jalamos acá. La subimos. Y nos genera automáticamente un video. O bien, que es la opción que te voy a enseñar. Desde Twitter. Cómo agarra la información de Twitter. Y que nos genera un video de forma automática. Mira qué interesante. Vamos a utilizar esta herramienta. Vamos a utilizar la de Twitter. Entonces, acá lo que dice es. Péganos acá el link para generar el video. Me voy a ir a mi Twitter. Aquí vemos, por ejemplo, este post que hicimos por acá. Vamos a darle un clic a él. Y vamos a copiar este link. ¿Ok? El link que aparece acá. Y ese es el link que vamos a utilizar para pegar acá. Una vez que pegamos el link. Le vamos a entregar. Y ya él empieza a procesar toda la información. Y así de sencillo. Ya tenemos el video en formato vertical. Como logras observar. Aquí automáticamente nos va a jalar toda la información del perfil de Twitter. Hasta la hora. La descripción. Inclusive la foto de perfil. Y también nos va a colocar de forma automática. Un fondo. O sea, un video de fondo. Y la música. También nos va a colocar una voz. Que es la voz que viene por defecto. Que es Abril. Esta voz, si quisiéramos cambiarla. Es muy sencillo. Y le vamos a dar un clic acá. Y aquí nos aparece todas las opciones de voz. Aquí el dialecto es Español de España. Entonces, si queremos cambiarle el dialecto. Podemos irnos acá. Y escogemos, por ejemplo, una opción. Que sería México. Que es como más universal. Un saludo ahí a todos mis amigos de México. Y acá tenemos diferentes voces. Para efectos de este tutorial vamos a escoger a Cecilio. ¿Ok? Escogemos hacer el Silvio. Y le decimos aplicar voz a todas las elecciones. Si quisiéramos aplicarle a varias páginas que vamos a crear. En este caso, como va a ser una. No hay ningún problema. Pero algo muy interesante es que si tuviéramos más páginas. Podemos agregarle una voz diferente a cada página. Y podemos hacerlo mucho más dinámico. Vamos a cambiar el video de fondo. Para cambiar el video de fondo vamos a darle un clic acá. Y él automáticamente va a abrir esta pestaña. Que es toda la biblioteca que tiene. Inclusive aquí hay un arte para poder generar alguna imagen con inteligencia artificial. También nos permite subir información desde nuestra biblioteca. O si tenemos algo reciente automáticamente lo va a buscar por acá. Entonces en este caso vamos a escoger esta opción. Ya le cambiamos el video. Ahora bien le damos reproducir. ¿Cuál es tu herramienta de inteligencia artificial favorita? Ya tenemos el contenido base. Vamos a hacerle unos cuantos ajustes para que nos quede más personalizado. Vamos a irnos aquí arriba donde dice más. Para ajustar un poco la música de fondo porque no va con nuestra temática. Una vez que hacemos esto. Aquí nos va a mostrar el volumen de la música. Que ya viene por defecto en 25%. Lo cual te recomiendo que lo dejes así. Y aquí donde dice momento pensativo. Podemos cambiar. O aquí podemos quitarle la música. En este caso vamos a dejar la música. Pero vamos a cambiarla. Le damos un clic acá. Y aquí nos aparece en la biblioteca. Todas las diferentes opciones que hay de música. ¿Ok? Entonces acá podemos ver alguna música. Podemos probarla. A ver cuál nos sirve. O cuál nos llama la atención. Esta suena bien. Entonces vamos a escoger esa opción. Una vez que la tengamos ahí. Le damos listo. Y ahora vamos a hacer el último ajuste. Que es la duración. Como logras observar aquí abajo dura solamente 3 segundos. Vamos a extenderlo por lo menos a unos 15 segundos. Acá para cambiar la duración. Aquí donde dice cambiar duración. Le vamos a poner 15 segundos. Le vamos a aceptar. Y ya automáticamente se va a actualizar la duración. Y ya ahora para ver nuestra creación. La podemos ver aquí. ¿Cuál es tu herramienta de inteligencia artificial favorita? Una vez que tengamos ya el video listo. Nada más le damos aquí donde dice exportar. Le damos un clic. Y automáticamente aquí la herramienta me va a empezar a exportar y a descargar el video. Y así de sencillo ya tenemos nuestro primer reel. Contenido para TikTok o contenido para Shorts o contenido para Facebook Reels. O inclusive para una historia en formato vertical. Y tan solo unos cuantos clics. Ahora vamos a subir un poco más el nivel. Te voy a enseñar ahora a crear un video de 60 segundos. Que sería un formato más o menos ideal para cualquiera de estas redes sociales. Ahora para crearlo es muy sencillo. Vamos de nuevo al menú principal que sería el estudio. Y vamos a crear un nuevo archivo. Aquí donde dice nuevo archivo. Le vamos a dar un clic. Vamos a escoger aquí video 2. Que sería la opción. Le vamos a diseñar. Vamos a escoger el idioma. Nuevamente va a ser en español. Muy importante. Escoger el idioma. Y vamos a crear un video. Le damos crear. Y ya nos abre el menú. Ahora bien. Aquí para crear este nuevo video. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle convertir. Y vamos a ir de idea a video. Vamos a darle clic a esta opción. Ahora bien. Aquí escogemos cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. Aquí le decimos que igual en español. Ok. Y aquí nos va a decir. Ok. El video lo quiere en formato corto. Medio. O largo. La herramienta nos puede permitir crear videos hasta 10 minutos. El formato largo. El formato medio. Es 5 minutos. Y el formato corto. Son 60 segundos. En este caso vamos a generar. El formato corto. Aquí podemos escoger. Inclusive. Cuál es el estilo del video. Que vamos a crear. Puede ser un tutorial. Puede ser explicar algo. Puede ser algo informativo. Algo de marketing. En este caso vamos a hacer algo motivacional. Entonces vamos a escoger esta opción motivacional. Y vamos a crear una idea. Una idea muy sencilla. Si tú lo crees. Tú lo puedes. Ok. Le damos. Submit. Y ya ahí empieza a generar la magia. Y así de sencillo. Ya nos creó completamente el video. No solamente nos creó el audio. Sino también nos creó el texto. Y nos creó imágenes de forma completamente automática. Ahora que vamos a hacer. Vamos a empezar a personalizar cada uno de estos detalles. Por ejemplo. Acá vemos que la voz. Siempre que nos coloca por defecto es abril. Vamos a cambiar la voz. Vamos a escoger nuevamente un dialecto. Vamos a decirle que es México. Y vamos a escoger una voz femenina. Vamos a escoger. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y video. Usando voces de IA Realista C. Ok. Puede ser eso. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y video. Creo que vamos a escoger a Larisa. Ok. Vamos a decir. Aplíquemelo a todos. Y automáticamente me aplica la voz de Larisa a todos. Algo muy importante. Cuando creamos un primer video. Siempre nos va a salir aquí. En la primera página. Algo para que lo podamos personalizar. En este caso nos lo voy a personalizar. Para eliminar esta parte. Nada más le damos acá. En los tres puntos. Y le decimos borrar. Ok. Nos va a borrar eso. Y mira que interesante. Ya nos empieza a generar inclusive imágenes. Ok. Ahí podemos ver las diferentes opciones de imágenes. Que automáticamente nos empieza a generar. Nosotros podemos cambiar cualquiera de estas opciones. Por ejemplo esta. Si quisiéramos cambiarla. Podemos poner aquí algo. Ivoacional. A ver que nos aparece. Y nos aparece por ejemplo. Este video por acá. Vamos a elegir este. Que está libre. Los que aparecen con candados. Únicamente son para las opciones paga. O la versión pro. En este caso. Vamos a escoger este. Que está por acá. Y automáticamente. Nos va a trasladar ese video a acá. Sería el formato. Una vez que cambiamos eso. Así podemos ir cambiando cada uno de estos. De acorde prácticamente a nuestros gustos o necesidades. Ahora. Algo muy interesante. Es que el formato que me está generando. Es cuadrado. Como logras observar. Vamos a generarlo en formato vertical. Para cambiarlo es muy sencillo. Nos vamos a ir aquí donde dice. Video settings. Damos clic. Y aquí nos da las opciones de. En este caso cuadrado. Puede ser por ejemplo. Retrato. Que sería el formato vertical. O puede ser landscape. Que sería el formato horizontal. En este caso. Vamos a hacerlo en retrato. Que sería para Instagram. TikTok. Y aquí podemos cambiar inclusive. El color de las letras. Aquí por ejemplo. Los subtítulos están en amarillo. Podemos cambiarlos por ejemplo. A color blanco. Podemos también dejarle un fondo negro. O podemos cambiar el color. En este caso voy a dejárselo así. Como un fondo negro. Podemos quitarle inclusive. El background de los subtítulos. En este caso. Se los voy a dejar. Pero. Para efectos de visualización. Podemos quitarlo. Podemos ponerlo. Ya eso queda a criterio de cada uno de nosotros. Voy a quitarlo en este caso. Le doy guardar. Y ya podemos observar acá. Que el video. Se nos hizo en formato vertical. Una vez que le realizamos estos ajustes. Ahora viene lo más interesante de todo esto. Presencial. La magia que acaba de hacer. Esta poderosa herramienta. Y así de sencillo. Vemos el resultado. Vamos a ponerle play. Y disfrutémoslo juntos. Si tú lo crees. Tú lo puedes. Imagina un mundo donde tus sueños. Se convierten en realidad. Donde tus metas. Parecen al alcance de la mano. Ese mundo existe. Y está dentro de ti. La clave es creer en ti mismo. Y en tus capacidades. No permitas que las dudas te detengan. La confianza en ti mismo. Es la chispa que enciende el fuego del éxito. Recuerda. No hay nada imposible para aquellos que tienen una visión. Una pasión. Y la determinación para alcanzarla. Si tú lo crees. Tú lo puedes. Y cuando lo hagas. El mundo entero será testigo de tu grandeza. Cuéntame. ¿Qué te pareció? Déjamelo saber en los comentarios. Porque definitivamente. Esto lo cambia todo. Te invito a que te subas a esta ola. Y empieces a explorar estas herramientas. Y poder empezar a potenciar tus capacidades. Ahora. Tenemos también el lado negativo. ¿Y cuál sería el lado negativo de esto? Que si no aprovechamos estas herramientas. De una forma responsable. Probablemente estas herramientas. Pueden vencernos. Y tomar control. De nuestras actividades. Como por ejemplo. Volvernos más perezosos. O inclusive nada más hacer un copy paste. Y dejar las cosas ahí. ¿Qué te recomiendo? Que puedas utilizar estas herramientas. Con sabiduría. Y agregarle el toque personal. Y así. Vas a tener contenido más original. Y no solamente. Generado por este tipo de herramientas. Ahora. Las herramientas están. Para facilitar nuestra vida. De ti depende. El uso que le vayas a dar. Si te gustó este video. Déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá. Te invito a que te suscribas. Y le des clic al botón de la campanita. Para que no te pierdas. Las próximas entregas. De momento me despido. No sin antes. Hacerte esta especial recomendación. De estos contenidos. Que estoy seguro. Van a facilitar tu vida enormemente. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.